Fue para mi bogacía de oficio talabartero y a los dueños quería talabartearles el cuero a cuando fuere yo me guía por la calle una cantina lo correteaba y pasía cantarear como gallina aquí en la cantina del pueblo asiste puro lugareño, ranchero, campesino, agrícola, silvestre y solo cuide cuando en cuando nos cae algún juereño desvalagado entre esos desorientados hemos llegado a tener desde extranjeros como les dicen a los que no hablan en cristiano ni saben tomar raizilla en cubeta ni botanilla con sapotilapi ni con mosca verde en escabecho porque son muy delicados hasta gente de la ciudad y hasta intelectuales como les dicen a los que hacen versos y cortan florecitas y le van a la clase pocos horas le los pasan por estas áridas tierra y los poquitos que pasan se asoman pero no llenan pocos suereños se quedan aquí en esta población y los pocos que se quedan se quedan en el panteón de los que están enterrados ninguna duda me queda que a muchos se los echaron para el hijo y su chaveta pues estábamos una tarde todos metidos en la cantina sin hablar porque nadie tenía amigos más que de levantar el vaso en la botella para llevársela a la boca la distancia entre una pregunta y una respuesta podía ser de tres o cuatro fumadas de cigarro o de otros tantos buches de cerveza de repente empezamos a sentir como un temblor de tierra que fue aumentando poco a poco de repente las puertas de la cantina se abrieron de por paso de haber tenido ánimos para moverlos habíamos pegado todos un brincote pero nomás volteamos para allá y cual no va siendo nuestro asoramiento que vemos un fulano chimagonazo como de dos metros y medio de estatura aproximadamente se detuvo agachado taponeando totalmente el moquete de la puerta y con ojos enfuriados se echó una revisada generada era un fuereño ya más bien tirando a forastero por lo extraño y desconocido cariancho cariancho ojineo ojineo cejijunto pelin largo y balbicerrado nariaguileño y caricortado una chulada de animal a lengua se le notaba que era capaz de matar un novillo de un asmuchazo caminó hacia la barra con pasotes de oso cansado haciendo ruidaje con las escuelas y con los dientes que le rechinaban seguro por traer el genio atravesado y por donde iba pasando iba dejando una pestora como entre achigo y cuerno quemado seguro por acabar del desierto todavía traía una vibra de cascabel enredada en una de las escuelas desde que cruzó la puerta se sintió un aire pesado pasó atropellando mesas y todos le abrimos paso los que estaban en la barra se hacían los desimulados y al ver lo que se acercaba corriendo y se sentaron de manera que ya le quedó toda la barra para él solito ahí llegó hizo la seña que me llenaron un barril de cerveza todos esperábamos que saliera a llevarse el bazucavallo pero no era para él, se lo empinó ahí en los niños la suya no era garganta, era el cañón de Buchequina y mientras gorgoreaban de reojo nos estaba aclachando que lo estaban modicando que nos estaban mirando que lo veíamos que nos observaban y al que se acabó ese barril hizo la seña que se lo volvieran a llenar y mientras se lo llenaban ya de plano mente se volteó para con nosotros limpiándose con la manga de la camisa los bigotes encrespados con escoba del baño luego con mirada negra de buitre empezó a revisarnos la cara recorriéndonos uno por uno su mirada no daba señal de lo que estaba pensando pero se sentía en la frente como un pedral adivinio sur y mientras nos recorrían fumando y fronciendo el seño era una bala perdida era una bala perdida tan tirada del fuereño todos tragamos arriba y no había ni quien rezoñar cada que se detenía revisando alguna cara cuando aquella tremenda mirada llegó con Incordio Gómez se le quedó viendo fijamente con un interés casi bancario como si lo quisiera reconocer entonces Incordio pegó el gringo diciendo no si yo estoy aquí nomás porque vine pero ya me voy se levantó con los niños de salir disparado rumbo a su casa como perro apaleado pero entonces el fuereño sin decir nada nomás de una patada fuerte en el piso y se le quedó viendo más fijamente con la mano en la cacha del pistolón que traía encajada con todo el niño así que sin decir nada el otro se volvió a sentar con el cucharito con el sombrero del lado con las cosas estaba poniendo color de hormiga por lo visto aquel gigantón nos iba a querer tener ahí secuestrados quien sabe hasta cuándo y vaya usted a saber por qué es una vida y además ¿quién sería capaz de enfrentarse a ese gigantón? el hombre entre más medía se ponía más enfuriado y el ambiente se ponía muy caliente y muy pesado en la cantina que el día no había ningún aventado y para ni poca silla todavía no había llegado pues andale que hablando del rey de Roma y el que se asoma en ese mero momento fue entrando para Lico García por poquito nos paramos todos aplaudimos entró como Satanás el diablado en trote y trote haciendo rechinarse en el momento como entró en la barra y se dijo que había un pato en la laguna fue y se paró en la barra junto al gigantón en aquel ahí ordenó lo que siempre acostumbra a beber un tarro grande de sotor de marrabillo encuertado con un puño de pólvora y un chorrito de ácido muriado. Se lo echó de canicaso. Luego golpeando la barra con el tarro vacío gritó, vuélvelo a llenar para volverlo a vaciar. Al oírlo hablar fuerte, el gigantón volvió y se le quedó viendo. Al sentir el rigor de aquella tremenda mirada para mismo se estremeció todito, volvió diciendo, ¿qué hubo? ¿qué? ¿quién vive? Y al ver aquello ya hasta se le doblaron las cordas y se le cayó el sombrero. Y por poquito se le cayó otra cosa, la chareta. Pero luego al mirar, todos lo estábamos viendo seguro para salir del apuro, recogió a su sombrero, se lo volvió a acomodar, le devolvió una mirada nomás ya que pudo a un gigantónico. y él carraspeó fuerte, escupió, y el señor de reto recogió la escupida con el guaracho. En contrarrespuesta, el otro aventó un buchesorio de cerveza que si para mi hijo no le da el sacón, le cae uno de sus guarachos nuevos. No, pues hasta ahí podía aguantar aquello. Le corté a él y le dice, ¿qué hijos de la cucaracha es usted? ¿qué pues se trae? El otro con voz a rosa y hidroplano le dice, a mí nadie me parece ni me escupe ni me habla, pues ya. Ahí nos dimos cuenta todos que sí hablaba un cristiano. Luego ya el paránico como menos acelerado le dice, yo creo que no hablaba, ¿no que no hablaba? ¿Y luego por qué no hablaba? Dice el otro, ¿por qué ando más genial? ¿Y ahora qué? Dice el que lo lindo más tío. Le dice, si usted ya me gustó para que nos demos un entre. Pues para eso me gustaba usted también, eso para mí. Pues para luego de estar. Pues ya que estamos y nos dando. Pues a mí lo que me doy es prisa. Pues yo no digo cuándo ni a qué hora, sino dónde. Pues vámonos al monte donde no nos vean. Pues vámonos al monte inmediatamente. Oa, que si es preciso. Ya iban los dos pa' fuera. Salieron de la cantina, rugiendo y echando chispa. Cuando doblaron la esquina, se nos perdieron de vista. Juan y Crescencio Santoyo, Dicen que nos revisaron. Que al llegar junto al arroyo, fue donde ya se ha agarrado. Dónde no nos comentaron, los guapias de la carita. Dicen que por ahí pasaron. Y agarramos de la manita. Y agarramos de la manita.